Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un mazo... ¡Miii! Que he estado... Pendiente ahí de no hacerlo, porque... Bueno, me costaba, me costaba, me costaba hacerlo. Lo he hecho. Lo he probado un par de veces. No sabía muy bien cómo iba todo esto. Pero el mazo es bueno. El mazo es bueno. El mazo es... Diría que es putamente bueno. Es bastante bueno. Os voy a decir qué vale. O sea, qué vale no. Os voy a decir qué es lo que tiene. Os voy a dejar en la descripción el listado del mazo. ¿Vale? Para que os lo podáis en formato ya exportable para MTGA. Y el mazo está muy bien. Muy bien. O sea, cuando lo he hecho, he mirado el listado y digo... ¿Y esto cómo funciona? Pero me he dado cuenta de que funciona muy bien. Doble Fungal Infection, doble Essence Scatter, doble Castdown, doble Moment of Craving. Si os dais cuenta, de momento llevamos cuatro cartas y las cuatro cartas son contra Kekos. ¿Vale? Thoth y Razor. Esta carta nos da... Además de que tiene Surveil 1, nos da control de lo que tiene nuestro oponente. Súper importante los mazos... O sea, en las partidas contra control. Que hay mazos de control y además son muy potentes, son muy poderosos, son muy versátiles, son buenos. ¿Vale? Así que esta carta les hace mucho daño. Además de que les permite... O sea, te permite a ti, o a ti, o a mí, o a quien sea, descartar una carta que no sea de tierra. O sea, Plains Walker... Criaturas, encantamientos, conjuros instantáneos... Está muy bien. ¿Vale? Es una azul y una negra, pero bueno. Llegando las tierras que llevamos, pues podemos pagarlo y no hay ningún problema. Notion Rain. Todavía no la he jugado. Pero hacer Surveil 2 y robar dos cartas, aunque te haga dos daños... Y sea a velocidad de Sorcery, ¿eh? Y dices, hostia, es que me hace dos daños, velocidad de Sorcery... Hostia, velocidad de conjuros no es lo que tú quieres jugar. Te da igual. Te da igual. Si, haciendo el Surveil 2, tú sabes que lo que te venía no lo querías de ninguna de las maneras. Si lo tiras, has pagado esas dos vidas, vamos, pero como un bendito. Como un bendito. Thief of Sanity. Esta carta está rota. Rotísima. Rotísima porque dice, bueno, este bicho es una 2-2 vuela. Dice, siempre que este bicho haga daño de combate a un jugador, mira las tres cartas de la parte de arriba de su librería, de su biblioteca. Vale, entonces, coges de esas tres, una la exilias. La que más te guste, la exilias, la apartas. Las otras van al cementerio de ese jugador, ¿vale? Dice, puedes mirar esa carta que has exiliado y invocar esa carta mientras permanezca exiliada. ¡Ojo! Mientras permanezca exiliada. No mientras este bicho esté en mesa. Una vez que este bicho ha exiliado esa carta, si este bicho muere, tú puedes seguir jugando esa carta. ¡Ojo! Y aquí viene lo más cojonudo. Dice, puedes mirar esa... Puedes mirar y invocar esa carta mientras permanezca exiliada. Puedes pagar o puedes gastar maná como si fuera maná de cualquier tipo para invocar ese hechizo. Rebobinamos. Le robas uno de estos, ¿vale? Salai, Boys of Plenty. En este caso no, porque tenemos un mazo... Bueno, sí, mira. Tenemos un mazo verde, azul, negro que no lleva blanco. No lleva blanco. Y tú le robas esto con el... O sea, tú le pegas con el keko este. ¿Vale? Y de la biblioteca de tu oponente sacas uno de estos. Lo puedes jugar por cuatro manás. Incoloros. Incoloros. ¡Ojo! Incoloros. No tienes por qué pagar ningún color especial. Entonces, es muy potente porque una vez que este bicho ha pegado una sola vez. Y esa carta está exiliada. Esta exiliada no puedes recogerla del exilio. Bueno, lo mismo hay cartas que te dejan hacerlo, pero creo que no. Ahora mismo en estándar, que es lo que se juega en MTG Arena. Esta es una ayuda de olla total. Es una ayuda de olla total. Este bicho es muy bueno. A mí me parece un bicho muy bueno. El chupacabra. No hay mucho que decir. Una, dos, dos. Que cuando entra un juego, destruye una criatura del oponente. Sin restricciones. Ni negra, ni artefacto, ni legendaria. Te da igual. Destruye una criatura. Punto. Ya está. Esta, que bueno, pues es instantáneo. Exilias. Un Plinswalker o una criatura objetivo. Lo exilias. Ya está. A las Volgaris esto le hace mucha gracia. A los mazos de control, también. Porque cuando tú te juegas un Keiko de estos, un Plinswalker, como puede ser Teferi. Y tú gastas cinco manás. Y dices, bueno, gasto cinco manás, tengo una tierra, luego me enderezo. Me quedo con tres. Y si tengo un counter, por lo menos, pues, puedo tirarlo. Y dices, sí, sí, sí. Si tú lo puedes tirar, sí enderezas la tierra. Pero si tú pagas cinco, te quedas con un solo maná. Y yo te engancho a uno de estos. Tu Teferi se va a la mierda. No solamente es que se va a la mierda, es que se exilia. ¿Vale? No te lo vas a poder recoger con otras cosas. Y en caso de que tuvieras alguna cosa que te lo permitiera recoger, no te lo vas a poder recoger. Es una idea de olla total. Es una idea de olla total. Llevamos tres carn. Llevamos este bicho que es también. Dices, bueno, vamos a ver. Por cinco manás. Una 6-6. Vuela y arrolla. Dices, bueno, al ser negro, el típico bicho grande negro. Una 6-6. Vuela y arrolla. Seguro que cuando entra en juego hace que te descartes de una carta. Pierdas tres vidas o alguna cosa. Es de no, 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 no. Puedes pagar dos vidas y hacer surveilos. O sea, puedes recolocarte la parte alta de tu biblioteca. Puedes tirarte cartas que no te interesan o puedes tirarte las dos cartas que no te interesan que sabes que te vas a robar en el siguiente turno. Haces, ¿pa' qué? Me las tiro. Paso, no las quiero. Pa' ti. Pa' siempre. Ya está. Buenísimo. Bu-e-ni-si-mo. Buenísimo. Y si no te convence porque haces surveil 2 y dices, bueno, he hecho surveil 2 pero no sé qué es lo que viene detrás. Pues coge y te haces otra vez surveil porque no tienes que pagar ninguna cosa nada más que vida. Vale, sí. Vida. Pero es que llevamos un montón de removal, ¿eh? O sea, llevamos un montón de removal. Llevamos entre... Si consideramos un counter como removal, tenemos 8 cartas que son removal, esto que puede ser removal, esto que es removal, esto que puede ser removal... Incluso esto puede ser... Bueno, no, esta no es la de... es la otra... la otra brasca. O sea... Vidas nos pueden sobrar. Creo que el mayor número de vidas que nos vamos a comer va a ser las que nos vamos a comer con las tierras, pero bueno. Luego, brasca... No tiene mucha historia. En 3 turnos este bicho te la lía. Parda. Parda. Muy parda. No hay mucho que decir, ¿eh? O sea, hay que leerla un poco, pero dices, hostia... La tercera es jodida. O sea, que el total de vidas del jugador objetivo sea 1... Es muy chungo. Muy chungo. Luego, ¿dónde viene aquí todo parte de lo caro que es este mazo? En las tierras. Llevamos 16 tierras que son raras. ¿Vale? Llevamos las... Las Drownit Catacomb. Las Sokland azul-negra, que es la Watergrave. Llevamos la Sokland negra-verde. Llevamos el Woodland Cemetery. No sé cómo se llaman estas tierras en particular. ¿Vale? No sé si son las... Estas no son las filtros. No sé cómo se llaman estas tierras. Estas están bien, pero tienen un problema. Y es que no son ni bosque ni pantano como estas. Las Sokland son tan buenas porque son básicas. Bueno, no son básicas. Pero sí que son cartas que son... O... Cuentan como pantano o bosque. Y claro, cuentan para cartas como esta. Es un mazo caro de montar. Es un mazo caro de... Lleva... Lleva unas cuantas legendarias... Perdón, míticas. Lleva nueve. Raras lleva... Además de las 16 tierras, lleva esto. Veinte. Veinticuatro raras. Veinticuatro raras. El mazo es caro. El mazo es caro. Veinticuatro raras y nueve míticas. Reconozcámoslo. Es caro. Pero funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Yo... No veía yo la... El rollo. Y la verdad es que he echado una partida y ha funcionado. Voy a hacer una pequeña pausa antes de empezar. Vale, quitamos la pausa. Es el mismo oponente, si os fijáis. La mano no es muy buena. Mi oponente no se ha dado mulligan. Bueno, vamos a jugárnosla. Con azul negro, vamos a muchas partes. Vale. 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 Porque tengo Essence Scattered, y si me tira un Keko no puedo controlar esta. Como en ese. No está tan mal, vamos a tirar una de estas, porque no podemos hacer nada con... Eso se lo remuevo. No necesito ahora, pero tampoco me iré mal una tierra, una tierra amiga. El hecho de poder ver las cartas de nuestro oponente es... De haberlas podido ver, por lo menos. Pobrecita. Me da hasta pena. Pobrecita. 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 ¿Qué pasa? Vamos a jugarnos, ¿no? Me da el Field of Ruin... probablemente... ¿Pero por qué es así? ¿No se han leído la carta? ¿No sabe que con el Field of Ruin ahora mismo no puedo hacerle nada? ¿Es una tierra que me va a dar incoloro? ¿No es que llevo tres colores? ¿Entre una tierra que me da incoloro o una que me da color? No la líes. No la líes así nunca jamás. Vamos, si ya es una Boros sin Sacred Foundry ni Clift of Retreat. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Jugarlo así no mola mucho. Pero reventarle a este, que le va a hacer robar dos cartas, está muy bien. Vamos a robarnos una carta, por aquello de que hay que robar. Vamos a dejar que nos de el Drawnet Catacomb, Drawnet más bien, que nos la vamos a jugar así, a pelo, y ahora va a robar una carta. Si lo que roba es una tierra, ha perdido el efecto del Flame of Kale, y se ha petado cartas a lo tondo. Nos vemos. Concedes? Vamos a retirar Lightning Strike, vale? Ah, no pagas por eso. Tengo que tener cuidado porque luego con Karn me puedo coger las cartas que me ha exiliado. Karn, por si no sabéis, tiene estas tres habilidades. Cojo las dos cartas de encima de la parte superior de mi biblioteca. Se las enseña mi oponente. Mi oponente dice, pues mira, esta se remueve con un contador y esta te la quedas en la mano. No la robas, eh? Ojo, te la quedas en la mano. Esa es la primera habilidad. Mira, la segunda habilidad es que pongo una de las cartas exiliadas, en este caso por ejemplo. Ves que esta tiene aquí una cosa que pone un 1 y arriba de la esquina pone Silver Counter. Igual que esta, igual que esta, vale? Yo puedo quitarme un... con la segunda habilidad podría buscarme una de esas tres cartas que están removidas. Vale? Y eso es jodido para él, pero bueno... Vale? Ahhhhh, ya, me tío que menedías a espaldar algo. Vale. Voy a robar dos cartas. Me va a entrar girada. En serio. Bueno, porque esta es... Vale. Vamos a crear kekos. Qué remedio. Nos da un poco igual. Nos da un poco igual. Esto es instantáneo. Pobrecillo. Algunas soluciones deben ser usadas. Parará diciendo, hostia, es que tengo una 3-3 con First Strike. Si este muere y meto en juego uno de estos y me saco el otro, no pasa nada. Tiene contadores de Silver. No son contadores que había puesto este, sino que son contadores de Silver que están ahí. Tiene una partida perdida aún. Vas a perderle tu mejor keko. Y lo vas a perder ahora. No tienes nada que hacer. No tienes ventaja de cartas. No tienes ventaja de mana. No tienes ventaja de azul de la entrada. Si me va a dar igual. Si... Si te lo voy a reventar. Si lo voy a reventar igual. Es que lo mismo me lo reventa así también. No tienes nada para hacerme 5 daños a todo eso. Podrías matarme algún bicho. Podrías tirarme un... Veinfire de 5. Si tuvieras dos... Dos islas. Perdón, dos llanuras. Por lo menos me podrías tirar un Settle de Wreckage. Pero yo te lo habría quitado primero con... Con la otra carta de descarte que tengo. Bueno... El mazo... Tiene respuestas. Y me gusta mucho por eso. La maz no es... No es A, B y C. Sino que es... La respuesta que... Necesito. Realmente te va surgiendo sobre la marcha. Y es buena. Robas mucho. Tienes control de lo que robas. Parece que no, pero... Tienes mucho control de lo que robas. Y eso es importante. Pues primero me la quedo. ¿Será una Boros? ¿Será una Heskai? Vamos a verlo. ¿Será una Boros? ¿Será una Heskai? Joder. Vaya manita. Me tenía que activar el perro. El perro no lo quería para nada. Bueno... Si, pero tengo un Essence Scatter ahí. A ver si le da por bajarme un queco ahora. Bueno, Lyra se me va con esto. Si entra. No, no, no. Es que un Essence Scatter me da tantísimo... Pero es que no me da igual. Quiero decir, si tienes un Essence Scatter me quedo ahí con dos manas que no hago nada con ella. Me estaba pensando si quedarme sabiendo que tiene la Lyra y que puede jugarla. Que miedo, eh. Que miedo le tiene a este Keko. Bájate la Lyra, hombre. Bájatela. Que te lo he puesto fácil. Pon unos contadores. Pon unos contadores. No puedo entrar tapeada porque no voy a sacarle partido. Perdón. 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 No, no. Acho sé mucho, porque poder irte. Ojo eh... Me había quedado sin mana. Chungo, pero me había quedado sin mana. Él tenía las trompetas, me podía haber petado el Keko. Se podía haber puesto el emblema Le quedaban Con la tierra que se bajaba le quedaban 3 manás Podía jugar algo Podía intentar jugar algo por lo menos Yo no tengo Si no tengo el Brascas con Temp No tengo nada para remover El Ahani Y si Ahani se ponía en 7 Que era lo que se iba a poner Al siguiente turno me clava el emblema Y ese emblema es brutal El emblema de Ahani Más uno, más uno de los bichos Y algo más Ah no, perdón No, no, porque era este el que tenía Bueno Creas 3 bichos 1-1 Con Lifelink No te he tocado la vida No te la he tocado Tienes un emblema ahí contra el que no puedo hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué no ha aguantado? Podría haber aguantado dos turnos perfectamente Podría haber aguantado dos turnos perfectamente Y no habría pasado absolutamente nada Vamos a jugar con la última partida A ver si no se nos agarra demasiado Una cosa Me la quedo Water y Grave siempre bien Tapeada no nos importa mucho No tenemos nada que jugar tampoco Que esto es instantáneo A ver que me quitan Bueno Ojo eh Esta partida se presenta Correosa Porque como no me pillé yo uno de esos Y no me pillé yo Que esto es ¿Qué jugarás? Si esto te lo tienes que cargar. Mi oponente se quiere cargar ese bicho, sea como sea. No, no he jugado a tierra. No he jugado a tierra, no he jugado a tierra, no he jugado a tierra, no he jugado a tierra. Y ahora me bajas un azul, como cuando tienes negro. Vamos a pegar. Bueno, pues nada, nos quedaremos con... Con el negro. Como tenga un Essence Scatter me destruye. Pero como uno lo tenga, le pongo un aprieto. Y no lo tiene, no tiene Essence Scatter porque no ha tardado nada en bajar. Esta es la carta que se ha robado. Así que si me juega esta sigue sin tener Essence Scatter. Perfecto. Se me planteaba correosa la partida, eh. Muy correosa la partida. Pero bueno, podéis ver, el mazo tiene respuestas, tiene respuestas contra Control, tiene respuestas contra Kekos... Quizás contra Control tiene menos, no, pero contra Kekos va muy bien. Una Esper, si nos hubiera tocado una Esper bien montada, bien hecha y que hubiera salido bien, potente, fuerte y bien jugada, nos habría aniquilado probablemente. El mazo parece que no tiene mucha consistencia, parece que no tiene muchas sinergias, muchas historias, pero al final es un pedazo de mazo, eh. Es un pedazo de mazo. Este bicho provoca un pavor sobre nuestros oponentes brutal, o sea, es un imán de todo. Es un imán de, de esto no entra, esto le tira un rayo, esto lo borro, esto le tira un área porque es lo único que tengo, porque no, o sea, no lo quieren ni ver, es normal. Eh, tenemos removal de calidad, tenemos removal de calidad en forma de Brasca con Temp, eh, tenemos removal de Kekos a través de esto y el Zooty Razor, o sea... El mazo está muy bien, y funciona muy bien. Yo, no le cojo yo el truco a las negra-verdes, no sé muy bien por qué. Que ojo, que, o sea, llevamos todo este periplo de tierras verdes solamente para jugar Brascas. Porque ni tan siquiera llevamos verde en el, en el sideboard, pero bueno, tenemos que llevarlo. En una de las partidas Brasca ha sido la que me ha dado la, la partida cuando me he cogido el, el power, no, el Flame of Kale. O sea que, pero parece una tontería, pero este mazo, pfff, revienta bastante. Está bastante bien, responde bien y, joder, y eso, y tienes control, tienes control de tu, de lo que robas. Surveil 1, Surveil 2, eh, este bicho que, bueno, va aparte, eh, Surveil 2. Parece una tontería, pero no lo es. Surveil es una mecánica muy, muy potente. Además de que tenemos cartas que nos dan vida. Tenemos 6 cartas, 6 copias de cartas que nos, nos dan vida. Estoy muy contento con el mazo. Pero bueno, eh, lo dicho, espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis, en la descripción os voy a dejar tanto el canal de Twitch, que es donde suelo jugar más de seguido, ¿vale? Por si me queréis pasar a ver. Eh, os voy a dejar también el listado del mazo. Y, eh, y ya está. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis las wildcards o las cartas directamente para haceros el mazo. Porque verdaderamente, eh, está bien. Hay que pensar un poquito, hay que, hay que reajustar qué es lo que quieres gastar o no. Porque en Ocean Rain que sea Sorcery y esta que sea Sorcery es normal. Pero no es lo que tú quieres en un mazo de control. ¿Qué ocurre? Que tienes un removal buenísimo instantáneo. Tienes un castdown instantáneo, moment of craving instantáneo, fungal infection instantáneo. Vale que estas no son instantáneas, pero son velocidad de conjuro. Pero el resto de respuestas que tienes es a velocidad instantáneo. Y eso es una ventaja muy gorda en este juego. Es una ventaja muy gorda. Pero bueno. He lo dicho. Espero que os haya gustado. Y sin nada más, disfrutad. Y hasta la próxima. A ver si encontrar a mi ratón aquí. Chao, chao.